¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Jorge Rodríguez, escritor, político, médico, psiquiatra. Fue alcalde de Caracas, rector del Consejo Nacional Electoral. Fue también vicepresidente de la República en el año 2007. Recientemente se desempeñaba como ministro de Comunicación e Información. Actualmente es jefe del Comando Nacional de Campaña Darío Vivas, del PSUV. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Oscar. Muchas gracias por invitarme a este programa. Tenía tiempo sin venir. Sí, sí. Y tuvimos largo receso nosotros también por las medidas de contingencia. Las medidas de cuarentena y restricción. ¿Cómo están las cosas? Bueno... Escritor, ¿no? ¿Desde cuándo no escribe? Bueno, tengo ya... No, ¿sabes qué? De vez en cuando me pongo frente a la computadora. Sí, prosa. Narrativa. ¿Tus favoritos? Los anglosajones, de los actuales anglosajones, Raymond Carver, el llamado Realismo Sucio de Charles Bukowski, Henry Miller, Don De Lilo, de los nuevos Paul Oster. Los puestos malditos. Sí. ¿Venezolano? Bueno, mira, venezolano a mí me marcó mucho en la juventud, allá en aquella canícula de Barquisimeto, descubrir Piedra de Mar, esa inmensa novela venezolana que también hablaba con un lenguaje de muchísima cotidianidad. Francisco Maciani me pareció un descubrimiento tremendo desde mi juventud. También, claro, los clásicos increíbles como Gallegos, hay que ir a Gallegos una y otra y otra vez, Hussler. Pero de los venezolanos yo prefiero leer poesía. A mí me gusta mucho la narrativa anglosajona contemporánea, Hemingway, García Márquez, de los más, un poco más viejitos, Chekhov, porque también esos narradores rusos fueron como la antesara de lo que vino después en la narrativa contemporánea. Pero cuando leo venezolano me gusta muchísimo leer poesía. Me gusta Gustavo Pereira, Lazo Martí, me gusta muchísimo Rafael Cadena, la poesía de Rafael Cadena. Yo escribí también en alguna oportunidad. Y hay un venezolano que marcó mi estilo. Es más allá de la belleza, la profundidad de sus contenidos, de su prosa. Era el modelo lingüístico que empleaba Ramos Sucre. Ramos Sucre, tremendo. La precisión en los adjetivos, en los sustantivos, en la idea. Y esa oscuridad de la melancolía profunda de Ramos Sucre, como una especie de río subterráneo. Ese dolor inmenso. Ese dolor, bueno, lo condujo al suicidio. Fue uno de estos poetas que lamentablemente perdimos. Y su cumpleaños, atenta contra su vida. Yo creo que es de los poetas más importantes y muy actuales. Porque, bueno, uno lee a los clásicos de la poesía venezolana y lo acompañan mucho. Pero Ramos Sucre se pierde en el tiempo, se proyecta en el tiempo. Extraordinario, extraordinario. Mira, este... Bueno, hablaremos de modelos lingüísticos, electorales, políticos. Ahora, ahora... Mira, es evidente que hay un impacto profundo, que la pandemia está provocando cambios profundos. No solamente en la economía, en la tecnología, sino fundamentalmente en las comunicaciones, en el estado de ánimo, en los sentimientos. ¿Qué han detectado ustedes como cambios significativos que ha ocasionado esta pandemia? La pandemia en Venezuela ha tenido como un devenir diferente a lo que ha ocurrido en otros países del mundo. Recuerda que el presidente Maduro propuso una serie de medidas en tiempos tan tempranos como antes de que apareciera el primer caso de infección por COVID-19 aquí en Venezuela. Bueno, pocos países recurrieron a esas medidas, como el caso del distanciamiento social radical desde el primer momento, la búsqueda activa de casos casa por casa, la utilización de un mecanismo, como tú bien decías, de un mecanismo de redes sociales, como una encuesta que contestaron 22 millones de venezolanos, contar con la suficiente capacidad en hospitales y en cantidad de camas de terapia intensiva, de camas de hospitalización, de hoteles sanitarios, de los medicamentos necesarios para el tratamiento de COVID. Y eso generó que... También, disculpa, también hubo un estilo de liderazgo que se comunicaba diariamente, con cifras, metodologías. Y tú notabas que otros países del mundo... Es más, yo escuché hablar al presidente Maduro del COVID-19 en tiempos tan tempranos como finales de enero, mes de febrero, cuando ya se notaba que empezaban a aparecer casos en Europa, que empezaban a crecer exponencialmente los casos en España, en Italia. Y desde un primer momento él tenía la preocupación de que esa no fuera la forma, lo que los médicos llamamos la historia natural de la pandemia en Venezuela. Y esas medidas generaron un crecimiento muy lento en el número de casos en un primer momento. Yo diría que estuvimos todos los meses de marzo, abril, mayo, junio, con poco número de casos. Y se generó lo que los científicos llaman ahorita la paradoja de la prevención. Y es que los venezolanos empezaron a sentir que el COVID ocurría en otras partes, pero que no ocurría en Venezuela. Y entonces... O era una treta o un... Alguna cosa, pero empezó a haber como una especie de mitología de que no, eso no nos pasa a los venezolanos, los venezolanos somos inmunes al COVID-19. Eso sin duda alguna relajó muchas de las medidas que la gente... Porque son medidas básicamente muy personales, muy individuales, muy de convencimiento de que en efecto estaba la pandemia allí. Y el uso del tapabocas, que si tú ves las calles de Venezuela de un día para otro, todo el mundo empezó a usar tapabocas. Y eso cada vez más se demuestra, a pesar de que algunos líderes mundiales han de manera errada... Fue uno de los primeros líderes, el presidente Maduro. Sí, pero otros han dicho que no sirve, que el tapabocas, etc. Pero la realidad es que cada vez se asume que uno de los mecanismos de prevención más importantes es el uso del tapabocas. Incluso salió recientemente un artículo en el New England Journal of Medicine, que es una revista de medicina más prestigiosa del mundo, diciendo que podía incluso generar cierta inmunidad el uso del tapabocas porque la carga viral que recibe la persona que usa permanentemente el tapabocas, en caso de que se infecte, se va a infectar con una carga viral muy baja y probablemente tenga una infección asintomática o una infección leve. Esas son muchas de las cosas que están pasando ahorita con lo del tapabocas. Luego tuvimos, y eso era inevitable, Venezuela no es una isla, y además hay algunos reportes de que hubo una intencionalidad, una direccionalidad, por ejemplo, del gobierno de Duque, para generar un regreso compulsivo de con nacionales que estuvieran infectados, e incluso de colombianos que llegaron. Se hubiera deliberado, planificado, programado. Sí, nosotros tenemos bastantes reportes que señalan que hubo una acción deliberada y eso generó que ingresaran en pocas semanas miles de personas infectadas a Venezuela. Ponte que hayamos detectado que 12, 13 mil personas de las que ingresaron, digamos legalmente, de las que ingresaron tomándose las medidas epidemiológicas necesarias, imagínate aquellas que entraron por trocha o aquellas que deliberadamente fueron ingresadas por la acción artera, por decirlo menos, del gobierno colombiano. Y ese elemento generó el pico que tuvimos de manera importante en los meses de agosto, finales de julio y el mes de agosto, y parte del comienzo de septiembre. Ese pico, ya pareciera, según los números que estamos manejando ahora, ese es un pico que tiende ahora a aplanarse esa curva, y eso es una buena noticia para los venezolanos. Pero es que además, no es lo mismo, Oscar, vamos a poner un ejemplo, España. No es lo mismo lo que ocurrió en España que lo que está ocurriendo en Venezuela. No es lo mismo lo que ocurre en Colombia que lo que está ocurriendo en Venezuela. En Colombia hay un subregistro brutal. No es lo mismo lo que ocurrió en Guayaquil, en Ecuador, en Brasil, que lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela los números de casos han venido subiendo con una curva lenta. ¿Y qué genera eso? Genera que al tener menor tiempo, o sea, tardarse más en que aparezcan nuevos casos, o menor número de casos por unidad de tiempo, hay mayor cantidad de gente que se va recuperando. Porque este es un virus que en 21 días aproximadamente ya desaparece su acción agresiva contra el cuerpo y desaparece su acción infectante de otras personas. ¿Qué pasa? No es lo mismo que nosotros hubiéramos tenido 65.000 casos en el mes de abril, solamente, como pasó en muchos países, como todavía pasa en Colombia, como todavía pasa en muchos otros países del continente americano, a que nosotros tengamos 65.000 o 66.000 casos ahora, en el mes de septiembre. ¿Por qué? Porque podemos tener 65.000 casos en total, pero de esos 65.000, 50.000 ya están recuperados. Es decir, que casos activos realmente tenemos 15.000. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la acción más grave que tiene el virus, no solamente sobre la persona, sino sobre los sistemas de salud de un país, es que colapsan los sistemas de salud porque crecen exponencialmente los números de casos, las personas que requieren terapia intensiva, respiradoras, etcétera, algo que tú ya sabes. ¿Qué pasa? En el caso de Venezuela, como se ha logrado que la curva haya crecido, pero no de manera exponencial, a pesar del pico que tuvimos en el mes de agosto, pues hemos logrado atender al 100% de las personas. Vamos a ir a una pausa comercial. Me pegué con el COVID, pero es que es apasionante el tema. Sí. Y quiero que profundicemos en las consecuencias emocionales, simbólicas, culturales, de esta pandemia. Sobre todo, nosotros pensamos en el momento que llegamos al fin de una etapa, al fin del neoliberalismo. Así es. Sí, crujieron todos los modelos estos basados en el egoísmo y el mercantilismo. Afloraron todas las contradicciones propias de este modelo. Así es. Y, bueno, seguiremos conversando sobre eso después de los comerciales. Ya venimos. Te preguntaba, Jorge, sobre el impacto emocional, cultural, simbólico, económico, tecnológico, global y localmente. Nosotros vemos mayor concentración de la riqueza, una hiperconcentración del capital, se van a acentuar los niveles de desigualdad, de pobreza, de desempleo en el mundo. Muchas empresas pequeñas, medianas, no van a poder soportar esta pandemia. Mayor exclusión social. Y, bueno, del lado positivo, bueno, yo creo que una conciencia colectiva es de que el modelo capitalista, tal como lo conocemos hoy, no funciona. O sea, que entramos, que la pandemia termina de sepultar o de anunciar el fin de una etapa, el neoliberalismo. O se conforma o desaparece. Sí. Y dudo que pueda lograr algún nivel de transformación profunda, como es lo que está la humanidad en este momento. El capitalismo, sí. El capitalismo. Hasta ahora es un... Y ahí mis amigos marxistas me van a crucificar. Pero es el único modelo que ha producido riqueza. La distribución ha sido muy desigual, ha generado injusticia. Sí, está basada en una mentira y en un robo. Exacto. Sus dos pilares son la mentira y el robo, pero... Fíjate. Por ejemplo, los estudios de Interlace revelan un alto nivel de esperanza, muy fuerte de fe y esperanza en la población venezolana. Fíjate, en el siglo XV hubo una tremenda epidemia, la llamaron la fiebre negra, realmente era una epidemia de colores que hubo en el siglo XV, que mató a 25 millones de europeos en una semana. Francia e Inglaterra estaban enfrascadas en una guerra que fue la que llamó la guerra de los 100 años, realmente de los 125 años. Y lo que detuvo la conflagración bélica, que ya tenía más de una centuria, fue la pandemia. Hubo que firmar un armisticio apurado para poder enfrentar, digamos, la devastación que significaba esa pandemia. Yo creo que se han despertado las mejores cosas de líderes mundiales y las peores cosas de líderes mundiales también. Tú revisabas el discurso, por ejemplo, yo los escuché atentamente los dos cuando hablaban de la pandemia, de Donald Trump, de Vladimir Putin y de Xi Jinping, y notas una diferencia pero diametral acerca de cómo abordar el desafío para la humanidad que significa la pandemia. Parece que algunos de estos líderes mundiales están como los dinosaurios cuando veían caer los meteoritos y pensaban que no era para ellos lo que estaba pasando. Y eso fue lo que significó la llamada quinta extinción, la extinción de los dinosaurios, creo que fue en el Cretácico. ¿Por qué? Porque es más de lo mismo, más de la retórica, más de oculpar a otros, más de no buscar la manera de promover una acción común de toda la humanidad. Uno ve a la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, impotente respecto a ese llamado que hace a los líderes mundiales. Y otra cosa que creo que es muy importante es que hay un modelo que está basado en el maquillaje, un modelo que está muy basado en la dominación, lo que llaman tus amigos marxistas, la alienación. Muy basado en la dominación mental y mucho más aún en la manipulación, mucho más aún en estos tiempos de redes sociales donde la mentira es una verdad impuesta. Impuesta y además una mentira que resulta muy atractiva. Exacto. La gente le gusta consumir las mentiras de las redes. Bueno, imagínate que tú veas... Hay una especie de excitación. Que tú te vas al lago Ness y ves una manchanera y dos personas dicen que es el monstruo del lago Ness y una persona dice que es una bolsa de basura. ¿A quién le vas a creer? ¿Cuál va a ser el... si no preguntan a nuestros llamados... ¿Cuál es la versión que se va a difundir más? Así es. Entonces, esa... Eso es muy humano, ¿no? Exacto, sí. Eso es muy humano y de ahí surge la mitología y de ahí surge la literatura de lo que estábamos hablando, de lo que estábamos hablando al comienzo. Pero es evidente que todo este modelo que se montó en la mentira de las oportunidades, el fin de la historia, que recibió muchos y duros golpes en este continente en los inicios del siglo XXI, ahorita está condenado a fenecer, porque pongamos, hablemos de la... de un sistema basado en las oportunidades y en la libre empresa y donde desaloja el sistema público de salud como pasó en Brasil, por ejemplo, o como pasó en Ecuador, donde un presidente se escondió debajo de una cama para no ser contagio por COVID y la gente moría en las calles de Guayaquil. Y revisa lo que pasó en Venezuela contra los pronósticos agoreros de quienes pensaban que Venezuela iba a sucumbir a la epidemia de COVID. De hecho, toda la agresividad del gobierno de Donald Trump, toda la agresividad de Duque, toda la agresividad de Bolsonaro, estaban... ...como cálculo de la pandemia, no la pandemia como una... como una oportunidad para que la humanidad se uniera alrededor de los grandes temas y del altruismo y del humanismo y de la solidaridad y de la compasión. No, era la pandemia como un cálculo para ver cómo destruían este proceso político llamado chavismo, llamado revolución bolivariana. Hay una vuelta al Estado. Claro, sin duda alguna. Una vuelta a la política, una vuelta a la ideología. Es que es inevitable, Oscar. ¿Cómo enfrentas tú una pandemia? Pero en paralelo, hay una mayor desconfianza en las instituciones y en los líderes políticos. Y hay un elemento del individualismo, porque parte del tratamiento es el individualismo. El aislamiento. El aislamiento es parte del tratamiento. Y ahí estamos frente a la situación de cómo... O ese aislamiento crea la necesidad del contacto, de compartir. Tendrá que ser un contacto de condiciones diferentes. Yo que soy una de las personas que estuve infectado por COVID, en una entrevista que me hicieron dije, Yo tengo 121 días que no le doy la mano a nadie. Y es verdad, porque en esa oportunidad habían pasado 121 días desde que habían... ¿Y qué pasó? ¿Qué se siente? Con la infección, dices tú. Bueno, es... ¿Por el aislamiento? Sí, bueno, nosotros nos infectamos toda mi familia y pasó una cosa... Compartieron el coronavirus. Sí, sí. Nos pasó una cosa muy interesante. Además, yo volví a la medicina porque todas las noches iba habitación por habitación, acultando a mis hijos, acultando a mi esposa, aislados en las habitaciones, midiéndoles el oxígeno. Y afortunadamente fue una infección leve. Yo creo que este es un momento muy importante para escuchar a los filósofos. Este es un momento muy importante para escuchar a los futurologos. Este es un momento muy importante para analizar qué le espera la humanidad en la post-pandemia. Tú mismo lo acabas de decir. Hay una inmensa concentración de las riquezas. No pareciera que hubiera una intención de que el planeta recurra, digamos, a estrategias comunes. ¿No se observa ningún tipo de rectificación por parte de las élites? Pero tú notas en los pueblos, tú notas todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en los Estados Unidos y Norteamérica, lo que ocurrió en Chile, lo que ocurrió en Ecuador, lo que está ocurriendo en Colombia. El gobierno tiene que recurrir a masacres, a asesinatos masivos para contener, digamos, la presión social que crece. Es un llamado a volver un modelo de solidaridad. En última instancia... Y de participación. Y de participación y de consulta. Sí, sí, sí. Pero en última instancia, Oscar, en Venezuela, ponle el nombre que le quieras poner, pero si vas a la base, es un modelo de solidaridad. No se hubiera podido lograr. Si no tuviéramos 14.000 médicos, cubanos y venezolanos, yendo casa por casa, haciendo pruebas rápidas. Si no tuviéramos una respuesta oportuna para cada persona que llamaba y contestaba la encuesta. Un sistema de salud gratuito, que no está privado, privatizado. ¿Tú sabes cuánto cuesta en Chile una prueba de PCR? Cuesta 250 dólares. Tú sabes, yo contesto en alguna reunión que tuve con compañeros ahorita en la campaña, en el inicio de la campaña, un señor, un jubilado norteamericano, después estuvo en terapia intensiva, lo sacaron de terapia intensiva. Cuando le pasaron la cuenta, su respuesta fue, hubiera preferido morirme. Sí, sí. Porque cómo voy a pagar yo ahorita estos cientos de miles de dólares que significaban la cuenta. Es decir... Y ustedes abasticieron, me consta. Es que fue una cosa, aquí no se le preguntó a nadie, por ejemplo, con Redecivir, que es un medicamento costosísimo, ¿no? Para los pacientes moderados, para los pacientes severos. No faltó, no ha faltado. Pero si no hubiéramos hecho eso, si no hubiera habido ese sistema, si no contáramos con los CLAPs, por ejemplo, con todo lo que alguna gente señala de vez en cuando, algunas críticas puntuales, si no contáramos con los CLAPs... Nada más que estuvo llegando puntualmente. Imagínate tú un distanciamiento social de 5, 6, 7 meses, si no contáramos con los CLAPs, si no tuviéramos un sistema de medicina pública gratuita, si no tuviéramos un sistema de educación gratuita que pudiera atender a la distancia de nuestras niñas y nuestros niños. Aún con todas las dificultades, ¿no? Aún con las dificultades existe. Es una cosa que yo lo he escuchado muchas veces al presidente Maduro, que uno de los problemas que tiene la administración Trump y la derecha venezolana es que creen que nosotros no existimos. Y para el ser humano una respuesta que alivie es a veces más satisfactoria que una respuesta que cure o resuelva. Tú sabes que alguien... No estoy seguro que... Se valora más. Moisés Maimonides, que es uno de los primeros médicos que apareció y que después fue convertido en un dios, porque fue de los primeros que alimentó la medicina. Decía, la compasión, el elemento más importante de la medicina es la compasión. Y la compasión viene de acompañar, del acompañamiento solidario. De ahí viene la palabra compasión. Y mi maestro de psiquiatría, el doctor Riz, que decía, las personas se enferman por tres cosas. Por indignidad, por poquedad y por abandono. De eso se enferman todas esas enfermedades que usted dice, infarto, cáncer, accidentes cerebrocolarios. La risa ver a los adversarios de la revolución burlándose, desestimando, subestimando. Tampoco o mucho que se hace. Claro, y eso genera, eso es un boomerang que genera... Y es un boomerang. Porque en última instancia, en última instancia nosotros no estamos haciendo alarde, porque además el presidente Maduro ha descubierto, y eso es muy importante, que muchas de las cosas que se hacen en Venezuela hay que hacerlo al estilo José Martí, que sea en política lo importante es lo que no se dice. Hay que hacerlas que no se digan, porque si nosotros decimos, estamos haciendo esto, inmediatamente aparece el sabotaje, inmediatamente aparece el boicot, inmediatamente aparece la acción artera contra eso. Pero la revolución se ha caracterizado por un modelo lingüístico, por unos repertorios gramaticales totalmente emocionales, esperanzadores, que tienen un impacto extraordinario sobre la conciencia política, la participación, la ideología. Y pensamos lo que sentimos, dicen los expertos. Vamos ahora un momento a otra pausa comercial. Ya regresamos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Tú crees que esta crisis es un paréntesis o es una ruptura ya? No, yo creo que la humanidad nunca será igual de lo que era antes. Incluso ya todo ese tinglado, tus amigos marxistas dirán, esa maquinaria de alienación que hacía que la gente se sintiera feliz mientras más explotado estuviera y con menos probabilidades de buscar otras verdades o buscar la verdad, pues yo creo que van a tener que inventarse algún otro mecanismo de alienación muchísimo más sutil porque la gente va a empezar a reclamar lo que la pandemia le mostró. La gente va a empezar a reclamar solidaridad, va a empezar a reclamar sistemas de salud basados en la epidemiología, basados en la gratuidad del servicio de salud. No puede ser una mercancía el tratamiento médico, no puede ser una mercancía la atención médica. Y la humanidad, yo tengo esa esperanza. Y va a reclamar más Estado. Exacto. Ese cuento de que mientras menos Estado, más libertad. Eso es completamente falso, es exactamente lo contrario. Y la humanidad se dio cuenta de que llegó un punto en algunos países que apareció la pandemia y que no tenía nadie que nos protegiera. Durante los primeros meses de la pandemia, hubo un incremento significativo de la valoración positiva de la gestión del gobierno y del presidente. Mejoró mucho la percepción de las instituciones, particularmente de las Fuerzas Armadas. Pero eso no se tradujo en respaldo político. Se mantenían los mismos porcentajes de la pertenencia al chavismo. Los mismos porcentajes de identificación con el chavismo. Creo que el modelo lingüístico de la gestión del gobierno se concentró en los factores más fríos del combate a la pandemia. La información, la data... O sea, tapabocas... O sea, tapabocas... Pero no convirtió esta experiencia inigualable de la pandemia en mayor conciencia política, en fortalecimiento de la ideología de los valores. De hecho, ahorita vemos que cae nuevamente la valoración positiva de la gestión. Tiene que ver menos con la gestión hacia la pandemia y más con el problema de la gasolina, de la electricidad y de los servicios públicos en general. ¿Qué pasa en el modelo lingüístico del chavismo? Que ha sido históricamente... Nosotros lo hemos estudiado muy a fondo. Muy eficiente, muy efectivo para mantener respaldos importantes de la población. Además, creo que el discurso o el modelo lingüístico se está concentrando solo en los convencidos. Que es una estrategia válida también. Que es una estrategia... Pero insuficiente. Estoy completamente... Pero no necesitas crecer. Necesitas convertirte en mayoría. Sobre todo en una revolución que está sometida permanentemente a procesos electorales. Es como moverse un poco hacia el centro y captar ese voto blando. Ese respaldo blando que existe. Sí, tú sabes que Venezuela cada vez más está picado como en tres segmentos electorales. Tres grandes segmentos electorales. El segmento del chavismo, que tiene algunas características basadas en ese modelo lingüístico del que tú mencionas. Y una identidad, una cultura, una comunidad emocional. Una identidad histórica y una identidad hacia el futuro. Es decir, esperanza. Que tiene un discurso, que tiene unas convicciones, que tiene una cosmología. Sí, sí, sí. Un repertorio muy completo. Sí, en materia de pensamiento. Como decía el Conde del Huanchero, que es muy difícil discutir con un chavista porque tiene respuesta para todos, ¿no? El Conde del Huanchero, a veces es más certero que un filósofo. Pero eso es un 33% de la población, que no es poca cosa. Estamos hablando en materia de elecciones que el chavismo tiene un piso de al menos 6 millones de votos, que a veces se mueve según, digamos, las condiciones particulares. Y yo agregaría otra cosa, que el centro político venezolano es chavista. Sí, sí, a eso iba. Porque en el otro extremo están las distintas oposiciones. Y hay que empezar a llamarlas así. No podemos seguir llamándolas la oposición. Porque en este momento hay diferencias irreconciliables entre muchísimos sectores. Sí, afortunadamente para la democracia. Afortunadamente, porque los que están cada vez más aislados son los que promueven la violencia, son los que promueven golpes de Estado, son los que promueven el asesinato del presidente, son los que promueven alianzas con el narco paramilitarismo colombiano, son los que promueven la entrega en territorios equivos a cambio de unas dadivas del gobierno británico. Afortunadamente, este sector de la oposición está cada vez más alicaído y está cada vez más aislado. Pero ese sector grande de la oposición, digamos, esos distintos subsegmentos de la oposición pueden tener el 25% de la militancia opositora. Y en el medio hay un gran sector que es lo que son los llamados niní, que hay que estudiarlos mejor porque no son monolíticos, no son homogéneos. No son niní ya, son agóricos. Exactamente. Y ahí es donde estoy completamente de acuerdo contigo en que si nosotros hemos sido muy eficientes en, sobre todo, el gran comunicador que fue Hugo Chávez y ahora el gran comunicador que es Nicolás Maduro. Nicolás habla más que Chávez, ¿verdad? Pero con estilos diferentes. Con estilos totalmente distintos. Con estilos totalmente distintos. Uno de los grandes valores y una de las grandes certezas del discurso del presidente Maduro es que jamás se le ocurrió, por ejemplo, imitar, digamos, los modos y los estilos de presidente Chávez. Tiene un estilo propio que le llega también al pueblo. Pero uno de los defectos que hemos tenido nosotros, como tú bien decías, es que siempre le hablamos a los convencidos. Tú ves el Sistema Nacional de Medios Públicos, ves los medios de comunicación con los que nosotros tratamos de hablar con la gente. Les hablamos, intentamos convencer a los ya convencidos. Y hay un amplio sector de la población. Sí, pero eso es una base, eso es un piso. No se ganan elecciones solamente con el piso y se corren muchos riesgos. Fíjate, el 2015, el 2015 teníamos nuestro piso, pero lograron, por la vía del engaño, por la vía de recurrir a la Big Data, de la última cola, con un correlato real, el correlato real de la guerra económica, el correlato real de esconder los productos, de la especulación, etc. Pero lograron que esa base no fuera suficiente para lograr la victoria en las parlamentarias del 2015. Y mira todas las consecuencias de eso. Todo lo que ha pasado en Venezuela, todo lo que ha pasado, el bloqueo, las sanciones, que no permitan que llegue la gasolina a Venezuela y que no podamos, como cualquier país del mundo, importar gasolina. Las dificultades para poder adquirir los alimentos para los claves de la población. Las dificultades para adquirir los medicamentos para la pandemia. Tuvimos que comprarlos mucho antes de que aparecieran los primeros casos en Venezuela. Recurrir a países amigos como China, como Rusia. Todo eso. Pagar a proveedores internacionales. Pagar a proveedores internacionales, que es mucho más costoso. No participar en el sistema natural de crédito que el aparato financiero mundial le proporciona a todos los países del mundo, menos a Venezuela, menos a Cuba. Todo eso es consecuencia, Oscar, del resultado electoral del 2015. Que fue exitoso para la oposición. ¿Por qué la oposición se ha tenido éxitos visibles, concretos, reales, cuando asume la ruta electoral? Sigue insistiendo, y lo ha hecho durante 20 años, en la ruta insurreccional. No se manda. Respóndeme cuando regresemos a los comerciales, por favor. ¿Cómo no? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Jorge, ¿por qué la oposición, que ha tenido éxitos cuando ha decidido la ruta electoral, sigue insistiendo en la ruta insurreccional? Sobre todo este grupo que ha liderado la oposición, que ha liderado a la oposición, durante los últimos 20 años. ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo más? Bueno, en primer lugar, ellos no se mandan solos. Ellos lamentablemente no pueden asumir una posición propia, autónoma. Uno ve, yo creo que en 200 años de historia republicana no habíamos tenido un grupo que hiciera política de tales condiciones de entreguismo y de tales condiciones de genuflexión, en este caso, bueno, al hegemón del norte. Nunca. Nunca. Yo he sido testigo de... Cope y ADE tuvieron posiciones nacionalistas. Algunas posiciones nacionalistas, sin duda, pero en este caso ya es la entrega total. Sí, sí, sí. Yo he sido testigo de dos eventos concretos, objetivos. El primero fue cuando ya estaba listo el acuerdo de República Dominicana, en el año 18. finales del 17, finales del 17, comienzo del 18, en febrero del 18, estábamos listos para firmar el acuerdo de República Dominicana que era básicamente la ruta electoral que condujera a unas elecciones presidenciales donde la oposición tuviera las garantías suficientes y se les otorgaron con crece para participar en ese evento electoral. Yo fui testigo de, al menos, varios dirigentes opositores me lo mencionaron a mí, de las llamadas que personalmente hizo Mr. Robinson, que era el encargado de negocios de los Estados Unidos, diciéndoles que quien se inscribiera en el evento electoral presidencial pues iba a recibir el castigo del gobierno de Donald Trump. Ya estaba Trump en el gobierno. Y actualmente, uno nota como, de manera grosera, se atrevan a sancionar personas de la oposición que quieran participar en el evento electoral parlamentario. Tienen que hacer esto, no pueden hacer esto. Y además, sabemos de las presiones, miran, llamados. Antes disimulados, no, no, ahorita no, ahorita es una cosa, un desparpajo total. Y ese es el primer elemento, no se mandan solos. Y para todo ese mecano, para toda esa parafernalia que montó la administración Trump, John Bolton, Mike Pence, Marcos Rubio, que implicaba cosas tan, tan irrisibles, tan absurdas, como que un señor se para en una plaza pública y dice, yo soy el presidente de Venezuela, sin que me diga absolutamente nada, y que Trump y todos sus gobiernos satélites avalaran eso. Una cosa completamente psicótica, como aquel, esa historia del, no me acuerdo, creo que fue Grecia, un lobo que creía que movía los barcos con el movimiento del puerto, con los movimientos de sus manos. Algo así. Desde allí, hasta robarse 33 mil millones de las riquezas, del dinero de Venezuela, hasta bloquear las costas venezolanas, hasta organizar, planificar, financiar acciones de mercenarios desembarcando en las costas de Venezuela, alianzas con el narcoparamilitarismo colombiano, alianzas para entregar el territorio, ese equipo, a Guyana, cosa que nunca antes había visto en la historia de Venezuela. Es decir, se conjugaron una acción agresiva, brutal, de la administración de Trump con una calaña, con una caterva de personas que no tienen ni siquiera la más mínima noción de nacionalidad. Y ahorita están siendo presionados. Si una persona quiere ser diputada hoy es de la oposición y tiene una cuentica con 10 mil dólares en la feria, recibe una llamada Oscar, recibe una llamada, te vamos a cerrar la cuenta, te vamos a quitar la visa. Si una persona quiere ser diputada por del Tamacuro e inscribió su candidatura a del Tamacuro, pero un familiar tiene una vivienda allá y vive allá, la vamos a expulsar, le vamos a quitar la vivienda. Así ha llegado al nivel de... El objetivo entonces no es un modelo democrático de convivencia, coexistencia, alternancia. El objetivo es la destrucción del chavismo. Y la destrucción del país en consecuencia, y la destrucción del país en el camino, pero además... De instituciones como las Fuerzas Armadas. Yo le escuché decir a un dirigente, un dirigente muy experimentado de la oposición venezolana, le escuché decir, nosotros no podemos ir a esas elecciones porque si vamos a esas elecciones se va a saber cuál es la verdadera fuerza que tenemos. Porque ellos están montados en una entelequia, ellos están montados en un eufemismo de que son mayoría, porque fueron mayoría en efecto, en las elecciones de diciembre del 2015. El descontento. Claro, y también como todo este proceso, lo que busca, ¿qué busca las sanciones? ¿Qué busca el bloqueo? ¿Qué busca los sabotajes a la industria petrolera? ¿Qué busca no permitir que Venezuela venda su petróleo? Porque con la mayor de las hipocresías, algunos representantes de la administración Trump dicen, claro que Venezuela puede comprar medicamentos, claro que Venezuela puede comprar alimentos. Yo escuché a Francisco Rodríguez, que en modo alguno es ningún chavista, sino que es un representante de la oposición venezolana. Fue jefe de campaña de Henry Falcón decir, ¿y con qué dinero vamos a comprar los medicamentos y con qué dinero vamos a comprar los alimentos si ustedes no nos permitan comerciar con nuestro petróleo? Vamos ahora a hablar de la campaña. ¿Cómo no? Pero cuando regresemos nuevamente de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Jorge, sobre el impacto emocional, cultural, simbólico, económico, tecnológico, global y localmente. Nosotros vemos mayor concentración de la riqueza, una hiperconcentración del capital. Se van a acentuar los niveles de desigualdad, de pobreza, de desempleo en el mundo. Muchas empresas pequeñas, medianas, no van a poder soportar esta pandemia. Mayor exclusión social. Y bueno, del lado positivo, yo creo que una conciencia colectiva de que el modelo capitalista, tal como lo conocemos hoy, no funciona. Que entramos, que la pandemia termina de sepultar o de anunciar el fin de una etapa, el neoliberalismo. O se transforma o desaparece. Sí. Y dudo que pueda lograr algún nivel de transformación profunda como es lo que está la humanidad en este momento. es consciente, sí. Hasta ahora es un... Y ahí mis amigos marxistas me van a crucificar. Pero es el único modelo que ha producido riqueza. La distribución ha sido muy desigual, ha generado injusticia. Está basada en una mentira y en un robo. Exacto. Sus dos pilares son la mentira y el robo. Pero... Fíjate, por ejemplo, los estudios de Interlaces revelan un alto nivel de esperanza, muy fuerte de fe y esperanza en la población venezolana. Fíjate, en el siglo XV hubo una tremenda epidemia de... la llamaron la fiebre negra. Realmente era... parecía que era una vez... era una epidemia de colores que hubo en el siglo XV que mató a 25 millones de europeos en una semana. Francia e Inglaterra estaban enfrascadas en una guerra que fue la que llamó la guerra de los 100 años, realmente de los 125 años. Y lo que detuvo la conflagración bélica que ya tenía más de una centuria fue la pandemia. Hubo que firmar un armisticio apurado para poder enfrentar digamos la devastación que significaba esa pandemia. Yo creo que se han despertado las mejores cosas de líderes mundiales y las peores cosas de líderes mundiales también. Tú revisabas el discurso por ejemplo yo los escuché atentamente los dos cuando hablaban de la pandemia de Donald Trump de Vladimir Putin y de Xi Jinping y notas una diferencia pero diametral acerca de cómo abordar el desafío para la humanidad que significa la pandemia. parece que algunos de estos líderes mundiales están como los dinosaurios cuando veían caer los meteoritos y pensaban que no era para ellos lo que estaba pasando y eso fue lo que significó la llamada quinta extinción la extinción de los dinosaurios creo que fue en Cretácico. ¿Por qué? Porque es más de lo mismo más de la retórica más de ocultar a otros más de no buscar la manera de promover una acción común de toda la humanidad. Uno ve a la Organización Mundial de la Salud por ejemplo impotente respecto a ese llamado que hace a los líderes mundiales. Y otra cosa que creo que es muy importante es que hay un modelo que está basado en el maquillaje un modelo que está muy basado en la dominación lo que llaman tus amigos marxistas la alienación muy basado en la dominación mental y mucho más aún en la manipulación mucho más aún en estos tiempos de redes sociales donde la mentira es una verdad impuesta. Impuesta y además una mentira que resulta muy atractiva la gente le gusta consumir las mentiras de las redes hay una especie de excitación que tú te vas al lago y ves una manchanera y dos personas dicen que es el monstruo del lago y una persona dice que es una bolsa de basura ¿a quién le vas a creer? ¿cuál va a ser el... si no preguntan nuestros llamados ¿cuál va a ser la versión que se va a difundir más? Así es entonces eso es muy humano ¿no? las oportunidades el fin de la historia que recibió muchos y duros golpes en este continente en los inicios del siglo XXI ahorita está condenado a fenecer porque pongamos hablemos de un sistema basado en las oportunidades y en la libre empresa y donde desaloja el sistema público de salud como pasó en Brasil por ejemplo o como pasó en Ecuador donde un presidente se escondió debajo de una cama para no ser contagio por COVID y la gente moría en las calles de Guayaquil y revisa lo que pasó en Venezuela contra los pronósticos agoreros de quienes pensaban que Venezuela iba a sucumbir a la epidemia de COVID de hecho toda la agresividad del gobierno de Donald Trump toda la agresividad de Duque toda la agresividad de Bolsonaro tenían como cálculo la pandemia no la pandemia como una oportunidad para que la humanidad se uniera alrededor de los grandes temas y del altruismo y del humanismo y de la solidaridad y de la compasión no era la pandemia como un cálculo para ver cómo destruían este proceso político llamado chavismo llamado revolución bolivariana hay una vuelta al estado claro sin duda alguna una vuelta a la política una vuelta a la ideología es que es inevitable Oscar cómo enfrentas tú una pandemia pero en paralelo hay una mayor desconfianza en las instituciones y en los líderes políticos y hay un elemento del individualismo porque parte del tratamiento es el individualismo el aislamiento el aislamiento es parte del tratamiento y ahí estamos frente a la situación o el aislamiento crea la necesidad del contacto de compartir pero tendrá que ser un contacto de condiciones diferentes yo creo que soy una persona que estuve infectada por COVID en una entrevista que me hicieron dije yo tengo 121 días que no le doy la mano a nadie y es verdad porque en esa oportunidad habían pasado 121 días ¿qué pasó? ¿qué se siente? con la infección bueno por el aislamiento sí, bueno nosotros nos infectamos toda mi familia y pasó una cosa compartieron el coronavirus pasó una cosa muy interesante además yo volví a la medicina porque todas las noches iba habitación por habitación ascultando a mis hijos ascultando a mis hijos estaba aislados todos aislados en las habitaciones midiéndoles el oxígeno y afortunadamente fue una infección leve yo creo que este es un momento muy importante para escuchar a los filósofos este es un momento muy importante para escuchar a los futurologos este es un momento muy importante para analizar qué le espera la humanidad en la post pandemia tú mismo lo acabas de decir hay una inmensa concentración de las riquezas no pareciera que hubiera una intención de que el planeta recurra digamos a estrategias comunes no se observa ningún tipo de rectificación por parte de las élites pero tú notas en los pueblos tú notas todo lo que está ocurriendo por ejemplo en los Estados Unidos de Norteamérica lo que ocurrió en Chile lo que ocurrió en Ecuador lo que está ocurriendo en Colombia el gobierno tiene que recurrir a masacres asesinatos masivos para contener digamos la presión social que crece es un llamado a volver un modelo de solidaridad en última instancia y de participación y de participación y de consulta pero en última instancia Oscar en Venezuela ponle el nombre que le quieras poner pero si vas a la base es un modelo de solidaridad no se hubiera podido lograr si no tuviéramos 14 mil médicos cubanos y venezolanos yendo casa por casa haciendo pruebas rápidas si no tuviéramos si no tuviéramos una respuesta oportuna para cada persona que llamaba y contestaba la encuesta un sistema de salud gratuito completamente que no está privatizado ¿tú sabes cuánto cuesta en Chile una prueba de PCR cuesta 250 dólares tú sabes yo contesto en alguna reunión que tuve con compañeros ahorita en la campaña en el inicio de la campaña un señor un jubilado norteamericano después estuvo en terapia intensiva lo sacaron de terapia intensiva cuando le pasaron las cuentas su respuesta fue hubiera preferido morirme porque como voy a pagar yo ahorita estos cientos de miles de dólares que significaban la cuenta es decir y ustedes abasticieron me consta es que fue una cosa aquí no se le preguntó a nadie por ejemplo con Redecivir que es un medicamento costosísimo para los pacientes moderados para los pacientes severos no faltó no ha faltado pero si no hubiéramos hecho eso si no hubiera si no hubiera habido ese sistema si no contáramos con los CLAPS por ejemplo con todo lo que alguna gente señala de vez en cuando algunas críticas puntuales si no contáramos con los CLAPS que estuvo llegando puntualmente imagínate tú un distanciamiento social de 5, 6, 7 meses si no contáramos con los CLAPS si no tuviéramos un sistema de medicina pública gratuita si no tuviéramos un sistema de educación gratuita que pudiera atender a la distancia de nuestras niñas y de nuestros niños aún con todas las dificultades aún con las dificultades existe es una cosa que yo lo he escuchado muchas veces al presidente Maduro que uno de los problemas que tiene la administración Trump y la derecha venezolana es que creen que nosotros no existimos y para el ser humano una respuesta que alivie es a veces más satisfactoria que una respuesta que cure o resuelva tú sabes que no estoy seguro que se valora más Moisés Maimonides que es uno de los primeros médicos que apareció y que después fue convertido en un dios porque fue de los primeros que alimentó la medicina decía la compasión el elemento más importante de la medicina es la compasión y la compasión viene de acompañar del acompañamiento solidario de ahí viene la palabra compasión y mi maestro de psiquiatría el doctor Riz que decía las personas se enferman por tres cosas por indignidad por poquedad y por abandono de eso se enferman todas esas enfermedades que usted infarto cáncer accidentes cerebrocolarios la risa ver a los adversarios de la revolución burlándose desestimando subestimando poco o mucho que se hace claro y eso genera eso es un boomerang que genera porque en última instancia en última instancia nosotros no estamos haciendo alarde porque además el presidente Maduro ha descubierto y eso es muy importante que muchas de las cosas que se hacen en Venezuela hay que hacerlas al estilo José Martín que sea en política lo importante es lo que no se dice hay que hacerlas que no se digan porque si nosotros decimos estamos haciendo esto inmediatamente aparece el sabotaje inmediatamente aparece el boicot inmediatamente aparece la acción artera contra eso pero la revolución se ha caracterizado por un modelo lingüístico por unos repertorios gramaticales totalmente emocionales esperanzadores que tienen un impacto extraordinario sobre la conciencia política la participación la ideología pensamos lo que sentimos dicen los expertos vamos ahora un momento a otra pausa comercial ya regresamos que sucede en el país tendencias del acontecer nacional en análisis situacional Jorge entramos ya en campaña en pre campaña para respetar en pre campaña se puede llamar a votar el movimiento hacia el centro político necesitan construir reconstruir recuperar una mayoría electoral pero como decimos antes se han concentrado fundamentalmente en los convencidos en los leales que es más de un tercio del país es un porcentaje extraordinario para una fuerza política que ha vivido tantas dificultades tanto asedio para votaje este tienen previsto moverse al centro en el centro los temas son la economía así es y la gestión pero sobre todo la economía así es mira claro no voy a hacer no voy a hacer algunas impidencias que tú tampoco me harías de tus estudios que son la economía es clave es posible dar el mismo tratamiento que se le da a la pandemia con cifras datos con presencias proyectos planes y donde el capital privado necesariamente va a cumplir un rol fundamental no sé están pensando en un modelo de estado capital y poder popular que comes que adivina en primer lugar estamos en esta etapa que es una etapa donde el plan principal era la reunificación digamos la consolidación de ese capital político fundamental que es el chavismo y lo logramos con éxito tenemos una alianza perfecta de nueve partidos de la revolución bolivariana el gran pueblo patriótico Simón Bolívar tiene reaparece con una fuerza tremenda para confrontar la batalla electoral hay un hecho que es incontrovertible y es que nosotros somos oposición para esta elección del 6 de diciembre del 2020 porque ellos ganaron la asamblea nacional destrozaron el parlamento nacional volvieron pero trisas colvo cósmico ellos mismos se autovolvieron así como a ellos les gusta cerrar las calles de las organizaciones del este de Caracas así como a ellos les gusta agredir a los propios vecinos que votan por ellos pues la oportunidad que tuvieron de mostrar cómo serían ellos en caso de que obtuvieran el poder político en Venezuela bueno está obtuvieron el poder del parlamento nacional imagínate tú institución más importante que el parlamento nacional y lo destrozaron lo devastaron promovieron ahorita están muy callados pero Borges decía acá rato sanciones sanciones Guaidó todavía imbécil como es dice sanciones 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 Leopoldo López dice hay que apretar más duro Leopoldo López se atreve a decir hay que sancionar a todos los opositores que digan que creen en elecciones lo dice con absoluto desparpajo lo dice con absoluta brutalidad somos oposición a ese modelo de destrucción a ese modelo donde la palabra no existe donde el intercambio de opiniones diferentes es negado para ellos existen las bombas existen los bloqueos existen los asesinatos existe la grosería existe el desprecio porque ellos van y se reúnen con Marco Rubio o se reúnen con Mike Pence o reciben una llamada telefónica de Sebastián Piñera pero son incapaces de intentar comunicarse con el pueblo de Venezuela el pueblo que sufre las consecuencias de ese bloqueo absolutamente luego tú tienes toda la razón el tema fundamental para los próximos meses de campaña además de que nosotros vamos a denunciar a esa directiva de la asamblea nacional que destrozó el parlamento y que le ha hecho muchísimo daño al país también tú muy bien lo sabes porque eres experto electoral no hay elección sin propuesta no hay elección sin futuro no hay elección sin oferta sin esperanza alguna vez te lo escuché decir a ti que la elección es básicamente la oferta electoral y nuestra oferta electoral está basada en que puede ser que es emocional y material así es pero está basada en aprovechar escúchame quizás lo diga de una manera un poco compleja pero de aprovechar la oportunidad que nos da el bloqueo las sanciones y la pandemia para consolidar un modelo nacional productivo un modelo nacional eficiente un modelo económico nacional donde el capital privado no dependa de la edad proporcionaba al capital privado no fue utilizado para los fines a las que fue destinado es decir un modelo nacional que permita que el capital privado pueda crecer de manera productiva no de manera parasitaria y que el estado pueda ser fuerte para lo que tiene que ser fuerte se faltó un discurso al sector privado si no pero yo creo yo creo que si tú escuchas la palabra de presidente maduro sobre todo en este proceso donde fíjate que ahorita la gran mayoría de las cosas que se están haciendo a lo interno en materia de agricultura en materia de producción animal en materia de manufactura es convocando al sector privado convocamos al sector privado para que fabricara medicamentos y lo estamos utilizando medicamentos que le compramos al sector privado hay conciencia del rol que puede cumplir el sector privado ya está y vas a escuchar vas a escuchar cosas que no puedo hacer te lo puedo decir en una frase atrevida pero para explicarte en qué medida es importante el sector privado no hay socialismo sin capitalistas está buena eso vas a escuchar cosas interesantes en los próximos días ok sobre la economía y va te deben campañarse te vas a dar cuenta te vas a dar cuenta y me acabas de dar una idea porque es fundamental y me acabas de dar una idea tremenda y es la idea de que uno de los éxitos que tuvo la campaña sobre el COVID fue decir siempre la verdad siempre hemos dicho la verdad y siempre mostrar a las personas digamos las herramientas para que sea la persona la que saque sus propias conclusiones yo creo que con la economía debemos hacer lo mismo un lenguaje más funcional más utilitario más pragmático pero los empresarios también tienen su corazoncito y hace falta pasarles la mano porque son muy temerosos ¿sabes cómo es el capital? muy miedoso y ve una amenaza en cualquier sitio en el caso yo sé que no les gusta al capital como tú lo llamas no les gusta que uno diga esto pero en Venezuela han sido parasitarios los últimos 120 años y ya es necesario pero ha surgido un sector pero si quieren surgir y mantenerse como un sector emprendedor privado realmente pues deberían y tendrían que empezar a producir empezar a no estar esperando que el Estado le proporcione el recurso o la inversión inicial sino que tienen que también arriesgar la inversión inicial hay muchísimos empresarios privados venezolanos que se fueron a Panamá a República Dominicana a España y se están regresando Oscar porque el nivel de competencia allí el nivel de ausencia de incentivos por parte de los Estados pues le generó a muchos de ellos la quiebra y el desprecio y el desprecio por ese capital bueno Jorge muchísimas gracias por este análisis situacional muy grato y además muy nutritivo esta conversación no se olviden el centro político en el centro político también hay una clase media popular con símbolos valores expectativas emociones parecidas pero en alguna medida distintas a la de los sectores más vulnerables de la población correcto gracias bueno muchísimas gracias me sentí muy bien igualmente los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión el canal de la paz y la reconciliación hasta pronto